17 segundos de historia En 1995, el Real Zaragoza se proclamó en París campeón de la Recopa de Europa, ganando al Arsenal inglés por dos goles a uno. El gol de la victoria zaragocista fue marcado en el tiempo de descuento de la prórroga por Najim, con un potente disparo desde el mediocampo. ¡Hala! Najim con Tolaba, ¿dónde vas? ¡Gol! ¡Oé, oé, oé, oé! ¡Oé, oé! ¡Oé!